...poné a la intendente de Quilmes. No, esta es la señora Neto. Hoy estoy bárbaro, hoy me tendría que haber quedado en mi casa. Te acertaste con el tema de las vacunas. Sí, espera, espera. Esto va con... Lo son hoy como oposición. Entonces, la verdad es que va a quedar en la conciencia de cada uno, pero se van a tener que hacer cargo, promover a que no se cumplen las medidas. Escuchen, escuchen. Bueno, esto, se tome cloruro de sodio. ¡Ojo! Actitudes que van en contra de la vida de las personas. Eh, claro. Escuchen, escuchen. Bueno, esto, se tome cloruro de sodio. ¡Ojo! ¡Ojo! La sala hace mal, eso no hay ninguna duda. Aumenta la presión. Pero la verdad que con el coronavirus no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No le gusta la sala. ¿No es cierto? Le da lo mismo. Le da exactamente lo mismo, la verdad. Confunde dióxido de cloro con cloruro de sodio. Puede pasar. ¿Cómo se llama la señora? Mayra. Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. Bueno, muy bien. Y la otra científica que llegó al gobierno de Kicillof es, ahora sí, poneme la foto, ahora parece Mayra Mendoza, seguro. No. No, apareció Neto, Victoria o Neto. Me dicen que es actriz, puede ser. Bailarina, actriz, ¿no? Sí, yo la verdad, el espectáculo conmigo, yo soy cero alas, ¿eh? Cero alas. Muy bien. ¿Y esta señora va a manejar qué? ¿La cultura de la provincia de Buenos Aires? Subsecretaria de Cultura. Bien. Alguien me comentó que era una de las preferidas de Ferraresi en Avellaneda. También, mirá vos. Está bien. Bueno, fuerza, ¿eh? Con Evita y el pañuelo verde abortista. Bueno, muy bien, señores.